Ante lo que ves, lo que oyes, lo que sientes te pregunto, realmente necesitamos paz y quisiera saber si en cierta forma y medida te has convencido de eso, de sentir paz y por lo que sé, no pareciera que hemos entendido bien de qué se trata. ¿Siempre existe alguna forma de propiciarte alguna inquietud, malestar, confusión, deseo desgano y empiezas a restarte y dime tú, cuando al final nos atrevemos a decirle a alguien que ya dejó de estar jamás de ser, paz a sus restos, a sus restos y a sus sumas y todo lo que supo sumarse es ahí, es en eso que necesitaría más paz. Entonces en este día a día, en el que apenas te levantas y no sabes realmente si lo que quieres es contener paz, debes preguntarte muy internamente cómo me la procuro. y hay veces que la tienes de verdad y sospechas de ti, me siento demasiado bien, algo pasa y y buscas entonces que algo o alguien te lleve, te incite a que esos estadios de paz cesen y no te es tan fácil dejar de creer que ya desde alguna parte de ti, has ganado, has obtenido cierta paz. y no digas igual todos esos que la proclaman haciéndose voz de ti y ni siquiera sabe cómo vamos a hacer algo cuánto créete un poco más cuánta paz contienes que todo lo que estás haciendo es precisamente para ganar más que nadie más que tú sabe cuánta necesitas que las consignas y las consignas las campañas y todos esos planes pueden ser tan solo una forma de distraerte que la paz no se habla solo se siente y de allí que sea siempre tan noble cuando te atreves a decir déjeme en paz porque es eso desde alguna parte sabes que puedes estar ahí vas comprendiendo arraste entonces en tu paz mantente ahí no te desgastes en discursos y espera con tranquilidad hasta que llegue ese momento en el que todos tus restos y todas tus sumas estarán en paz aún no más allá te desgastes y te desgastes Gracias por ver el video